Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el segundo libro de Reyes capítulo 8 habla acerca de esa mujer que había perdido a su marido, esa mujer que lo había perdido todo, esa mujer que un día se encontró con Eliseo y él les resucitó a su hijo. Su nombre era la Tsunamita. Y el versículo 1 dice, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo, levántate y vete tú y tú a tu casa a vivir adonde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por siete años. Verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con ella, y se fue allá con su familia, y vivió en tierra de los filisteos durante siete largos años. Esta mujer sobrevivió al hambre que vino a la tierra, porque obedeció a la palabra de Dios. Si no hubiese obedecido a la palabra de Eliseo, ella hubiese sido junto con su familia, muertes seguras por causa del hambre. Querido hermano, cumplir con los mandatos de Dios te salva la vida. Y no solamente te salva la vida en esta tierra, sino que te salva también la vida eterna. Pues porque mientras esta mujer volvió, el rey, preguntando en el versículo 6 a la mujer, se le contó, entonces el rey ordenó a un oficial, y dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país, hasta ahora. ¿Qué fin más hermoso para esta viuda? Dios puso en este rey buen corazón, y se le devolvió a esta viuda, todo lo que había dejado, durante los siete años que ella se había ido. Todo lo que los frutos de sus tierras habían dado durante siete largos años. Por lo tanto, hermano querido, esta es una ligera muestra de lo que Dios hará con todos aquellos que, por alguna razón, hemos perdido cosas en esta tierra. Tranquilo, Dios te provee mucho, pero mucho más de lo que has perdido, porque Dios, como rey de reyes, y como señor de señores, le devolverá a tu vida todo lo que el pecado te quitó, y también te dará mucho, pero mucho más. Por lo tanto, hermano querido, si estás pasando la misma situación que atravesó esta viuda, recuerda, Dios es el Dios que devuelve, que nos devolverá esa vida eterna que el pecado nos arruinó. Y concluyo recordándote la misma frase y palabra que le dijo el rey a la viuda, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Gracias, Padre, porque todo lo que el pecado me ha quitado, tú me lo devolverás multiplicado mil veces. Gracias, Señor, porque en el cielo disfrutaremos de todas esas cosas y muchas más que jamás hemos visto. Gracias, Padre, en Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.